Buenas gamers, soy Snape y en esta ocasión les traigo un video para hablar sobre Wolfen En esta ocasión simplemente vamos a hablar de la furia y la voluntad Quiero agarrar desde lo más básico hasta lo más avanzado, entre comillas Esperando no dejar nada por fuera Y que cualquier jugador nuevo se entere de más o menos todo lo que debes saber sobre esto Hay algo que me han estado preguntando muchísimo Cómo tener furia en lugar de voluntad Como pueden ver mi personaje carga la barra de furia Se le conserva cargada en lugar de la barra de voluntad Eso se los voy a enseñar También les voy a enseñar cómo aumentar ambas barras Tanto la furia como la voluntad Ya que hay ciertos puntitos que nos permiten esto Aparte de eso también hay puntos importantes Los cuales nos permiten recargar Ir recargando más rápidamente la furia O ir recargando más rápidamente la voluntad Entonces bueno, todo eso se los voy a enseñar en este video Bueno, antes de comenzar el video Les recuerdo para todos aquellos que quieran bajar el ping de sus juegos Para tener una mayor fluidez Que pueden usar el programa no ping Que el enlace está en la descripción Se los pongo acá en pantalla también Y que tenemos un cupón de descuento Llamado SNATE Simplemente les hacen un descuento de un 30% Mejor que en cualquier otra parte Así que, pues nada Ahí tienen ese programita Fácil de usar Y que les baja bastante el ping Para que el juego les corra mucho mejor Ahora sí, comencemos Para comenzar le vamos a dar la AP Aquí voy a dar una pequeña explicación Para los que son muy nuevos Hay tres círculos, vean Uno Dos Y tres En el primer círculo no tenemos problemas Yo les digo Bueno, de la sección morada Pueden pagar tal cosa Ustedes van a localizarse Pero ejemplo En el segundo círculo Ya se nos complica Ya que hay una sección morada aquí Y otra aquí Verde aquí Y aquí Rojo aquí Y aquí Y si no hablamos del tercer círculo Ni te cuento Entonces ¿Cómo nos localizamos? Muy simple Cada círculo tiene un nombre Cuando ustedes ponen El cursor encima De cualquier punto En esa sección Va a tener un nombre En especial Que viene con la etiqueta morada Ejemplo Este se llama cabalista Como pueden ver No importa en qué punto Yo lo ponga Va a decir cabalista Porque toda la sección Se llama cabalista Mientras que abajo de cabalista Dice el nombre De la habilidad El nombre de la habilidad Puede repetirse En caso de que sean Dos secciones iguales Ejemplo En este caso Se llama maestro de maldiciones Y esta otra también Pero como pueden ver Hace exactamente lo mismo Entonces De cabalista Maestro de maldiciones Hay dos Mientras que Ejemplo Otro punto Como este Que se llama Decadencia Insidiosa Pues no existe otro punto Que se vaya a llamar igual Ya que no hay otro punto Que haga lo mismo Entonces por ahí Nos vamos localizando Si yo les digo Ejemplo Vayan a la sección De asesino Ustedes ya van a saber Entonces Eso es lo primero Que deben de comprender Una vez comprendido esto Voy a explicar Cada punto Que nos puede beneficiar Al personaje que juguemos No todos los puntos Te van a beneficiar Obviamente Hay ciertos puntos Que puede ser Que quieras pagar Ya que tu personaje Está escaso de eso O necesita eso Urgentemente a veces Y puede ser que otros Definitivamente No te sirvan para nada Entonces bueno Los voy a explicar Los voy a explicar Espero que no se me quede Ninguno por fuera Empecemos por mover El segundo disco El segundo disco Lo voy a mover Para tener un poquito Más de comodidad Y aquí estamos En el primer punto Que les voy a mostrar Que se llama Brujo Deber de exterminar Como les digo Segundo platillo En la sección de brujo Este nos da 200 de voluntad Y 200 de furia Eso es debido A que en este juego Siempre está Equilibrado La furia Y la voluntad Siempre tenemos Por predeterminado En todos los personajes Mil puntos Y mil puntos En caso de que gastemos Ejemplo 500 puntos de voluntad Se nos van a llenar 500 puntos de furia Ya que siempre se balancea Entre esas dos barras Es imposible tener Ejemplo Mil de furia Y solamente 500 de voluntad O 1500 de voluntad Y solamente Mil de furia No puede ocurrir eso Siempre van a estar Las dos barras Balanceadas Entonces en este caso Con este punto Podríamos aumentar 200 Aparte de eso A la par de él Hay uno de 100 Y otro de 100 Esto se llama Obligación retorcida Estos dos se llaman Exactamente igual Ya que hacen El mismo efecto Para poderlos pagar Obviamente primero Hay que pagar Este otro nodo Y bueno Ahí tendríamos Ya bastante 400 de voluntad Extra Pero aparte de eso Acá en el primer disco Vamos a iluminarlo En el primer disco Tenemos en erudito Inteligencia emocional La cual nos da 150 de voluntad Y furia máxima Hasta aquí Creo que está clarísimo Como aumentar Nuestra barra Pero Para que nos sirve Y esto Es muy fácil Hay ciertas habilidades Ciertas ropas Inclusive Que nos agregan daño En base a la cantidad De furia O de voluntad Que tengamos Ejemplo Este punto de acá Dice que las habilidades Cuestan el doble Siempre y cuando Tengamos 750 De furia O más Entonces nos cuestan El doble de furia Pero pegan El doble de daño Entonces Si tenemos mucha furia Tenemos mucha probabilidad De tener siempre Por encima De los 750 Y estar pegando El doble Todo el tiempo Eso viene bastante bien Por otro lado Ejemplo Como equipamiento Hay puntos Como en este casco Que dice 4% de daño Por cada 100 puntos De furia Sin usar La verdad es que No sé si hay Exactamente el mismo tipo Pero en voluntad La verdad es que Ni idea Pero Yo tengo al menos Dos de esos Significa que Si tengo 1000 puntos Sin usar de furia Me aumentaría 40% de daño Cosa que es muchísimo Estaría muy bien Y si tengo más furia Todavía Pues me aumenta Aún más el daño Entonces En estas circunstancias Me beneficia bastante Pero hay ciertos personajes O ciertos Modos de juego Los cuales no requieren Tener tanta furia Y voluntad Entonces Bueno Puede ser que a ti No te sirva de nada Pagar estos puntos O puede ser que Te sirva muchísimo Ok Ahora si Paso a explicar Lo que son los puntos Que nos generan Furia y voluntad Por acá tenemos Un puntito Que nos genera Voluntad por golpear Este fue el único Que encontré Que está en la sección De brujo Se llama dominador Este Es el único No sé si hay otros Supongo que si hay otros Pero no los habré visto Por ninguna parte Y bueno Si es el único Está un poquillo malillo Eso de Regenerar Voluntad Si Tiene un pequeño Problemita Pero En lo que es Furia Tenemos un punto Bastante bueno Vean Vamos a darle la vuelta A esto Para que Se entere Vamos a ponerlo Aquí arriba Y dice que En la sección De guerrillero Tenemos uno Que se llama Masacre maníaca El cual nos da 2% de daño Por cada 100 De furia Sin usar Y ustedes dirán Pero que cojones Ese punto Nada que ver Con rellenar La furia Si pero Se necesita Como requisito Para acceder A los otros Dos puntos Que están A la par De este Y el primer Punto Dice Mas 10 De furia Por golpe Recibido Entonces Si ustedes son tanques Si están recibiendo Golpes Esto le recarga La furia Rapidísimo Lo que pasa Es que al parecer Ejemplo Si uno esquiva No te recarga La furia No se si es un bug O que Pero al menos Yo uso mucho Lo de esquivar Y cuando esquivaba No me recargaba Nada Entonces Como que No servía mucho Y el otro punto Que si me sirve Muchísimo Es 35 De furia Por cada Muerte O sea Cada muerte que haga Cada vez que mate Un bicho El que sea Me va a rellenar 35 de furia Viene bastante bien Es excelente Este punto Tenemos también Un puntillo por acá Creo que era este Ejá En hijo de la furia Aliento de Quirn Este Nos da daño de fuego Pero aparte de eso Más 10 de furia Por golpe recibido Entonces Ejemplo Si tenemos mucha furia Si tenemos ejemplo 1500 de furia O inclusive más Porque podemos tener Mucho más Ahorita les comento como Este punto Nos va a rellenar Mucho más rápido Junto con este En caso de que seamos tanques Que los bichos nos estén pegando Nos van a dar 10 de furia Y 10% 10 de furia Y 10% Entonces todo el rato Tendremos furia infinita Eso está bastante bien Creo que esos son los únicos puntos Para rellenar No me acuerdo Si hay otros Para rellenar furia La verdad es que no No es tampoco Como que hayan muchísimos Pero si ustedes se acuerdan De algún otro Nada más lo ponen Ahí abajo en los comentarios Ustedes saben Simplemente dicen En qué disco se encuentra Tercer disco Tal Como se llama La línea de color Y luego El nombre Del punto Entonces así nos localizamos Y vemos si hay alguno Que nos sirva Mucho mejor que estos Ok Ahora si Llegamos a la parte Que responde la pregunta Que más me hacen Cómo tener furia En lugar de voluntad Muy simple En el tercer disco Vamos a acomodarlo por acá Vamos a ver una movita Por acá Está esta sección roja La cual se llama Hijo de la furia Ok Hijo de la furia Tiene este punto de acá El cual se llama Apetito furioso Apetito furioso Lo que hace es Que la voluntad generada Se transfiere a furia Tu regeneración de voluntad Se aplica a la furia Regeneración pasiva de furia En vez de voluntad Eso es el resumen Entonces Simplemente Con solo pagar este punto Ya tenemos furia En lugar de voluntad Lo invertimos Me parece Un poco injusto El hecho de que Hay que pagar Toda esta sección Prácticamente Que es bastante inútil En caso de que no Pegues con fuego Porque Miren ejemplo Daño de fuego aquí Daño de fuego aquí No Y hay que pagar Este punto Para poder tener furia En lugar de voluntad La gente que Juega a voluntad Simplemente De entrada Ya lo tienen Entonces viene bien Pero por lo que estoy viendo Si solamente Aquel punto Que les comenté Es de regeneración De voluntad Entonces los de furia Estamos mejor Que los de voluntad Inclusive pagando Esta sección Ese puntillo ahí Es lo que nos permite Tener la barra invertida Y aparte Este puntillo ahí Que yo les comenté Que nos hace pegar El doble Siempre y cuando Tengamos más de 750 de furia Pero las habilidades Cuestan el doble De furia Les podemos reducir Los costos Con ciertos puntos Hay un montón De puntillos Por todas partes Que reducen costillos Y bueno Eso nos va ayudando Ya ni encuentro También hay para Reducir El tiempo de recarga Y demás Todos estos puntos Nos pueden ayudar Para estar pegando 100% todo el tiempo Hay gente que se dedica Simplemente a eso Tienen toda la voluntad Que pueden Toda la furia Que pueden Reducen todos los costos Que pueden Y reducen los cooldowns Que pueden Entonces con una sola habilidad Van lanzándola siempre Pegando el doble Pegando el doble Todo el tiempo Viene bastante bien Resulta Y ahora pasamos A la sección De lo que son Los equipamentos Que nos pueden También generar Furia o voluntad Y otras estadísticas Que nos vienen Bastante bien Creo que ya Para este momento Todo el mundo sabe Cuales puntos Debería de pagar De la puerta Tardecino Y cuáles No Creo que me quedé Un poco corto Con el punto De voluntad Únicamente uno De regeneración de voluntad Está bastante mal No sé De verdad Si hay otros Si ustedes saben Como les comenté antes Déjenos en los comentarios Simplemente nos ayudan A todos Por otro lado Vamos a comentar Un poquito Sobre el equipamento Ya que el equipamiento O equipamento Como se diga Ya no sé Lo estaba leyendo por ahí Y alguien me dijo Eh que no se dice así Pues ya no sé Cómo se dice La concha de la lora Simple Vamos a ver El pinche equipo Y que nos puede Ayudar Que nos puede ayudar A generar esto O a bajar los costos O lo que sea Ejemplo En esta parte Vemos que dice En una de las líneas Más 35% De reducción De costos De furia Y voluntad Eso es para Todas las habilidades Entonces viene Excelente 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 Todo nos va a costar Menos Y ejemplo En caso de que Tengamos poca furia Y voluntad Nos va a durar más En caso de que Tengamos bastante Pero queremos pegar Por encima de los 750 De furia Todo el tiempo Para pegar el doble Pues nos va a durar más Para estar pegando Todo el tiempo Por encima de eso Entonces viene Bastante bien Por otro lado Tenemos una cosa Muy importante Que se las voy a mostrar Así Cuando yo pego Esta habilidad Esta habilidad Es un poco especial Y es el hecho De que Si yo la empiezo A pegar En lugar de generarme Furia Como otras habilidades Como esto O esto Que me va generando Furia Más rápido Simplemente lo que me hace Es recargarme La furia en negro Men Deje furia Era voluntad Voluntad más rápido Pero ven O sea Se tienen que transferir Esto se llama Las transferencias Yo empiezo a hacer esto Llega un punto Donde ya no voy a poder Disparar Vean Vamos a disparar Unas cuantas veces más Y va a llegar al punto Donde Ya no me deja Porque tengo la furia negativa Ahí ya no me deja Disparar más ¿Ves? Insuficiente furia Ya no puedo hacer nada Es una mierda eso A mi me pasó Y no me gustó Para nada Y no sabía Como solucionarlo Fue uno de mis amigos Con los que estoy jugando Que me dice ¿Por qué no le pusiste cristales? No sabía Que hayan cristales para eso Estos cristales Que dice Más 25% De reducción de tiempo De transferencia Entre voluntad y furia Vienen perfectos Para ello Entonces Yo me los pongo En este caso Tengo dos Antes tenía tres Creo que me quité El de aquí Porque tenía una ropa Que también tenía Ese efecto De reducción de tiempo Entre transferencia De furia y voluntad Pero creo que ya me quité Esa parte de la ropa Y ahora me está faltando Entonces luego Quito ese cristal Y lo vuelvo a poner Ustedes vayan haciéndolo así Ponen un cristal En caso de que les esté pasando esto ¿Verdad? Ya puede ser en furia O puede ser en voluntad Si les queda la voluntad En negro Hacen lo mismo Ponen cristales Ponen uno Se fijan si ya Le es suficiente la transferencia Si no Pues ponen otro Y si no Ponen el tercero Y rezan para que sea suficiente Ok En este caso Entonces yo empiezo a disparar Y se empieza a transferir Mucho más rápido Eso entonces La furia negativa Se gasta mucho más rápido Y me permite lanzar Muchas más veces La habilidad Prácticamente En lo que estoy matando bichos Ya no tengo problemas Para que Se mueran todos Antes de que la Furia se quede Completamente en negro En caso De que tenga ropas Y todos los cristales No va a llegar al punto Donde se ponga en negro La barra de furia Entonces queda bastante bien Esto es una opción Que deberían de tener En cuenta Todo el tiempo Esto Combinado con El Punto este De reducción de costo De furia y de voluntad Pues nos viene bastante bien No es precisamente En todas las ropas Que vamos a poder Lograr tener ese punto Ya que muy probablemente Queremos Que nos salga algo distinto Digamos Ejemplo Daño O lo que es Escudo O vida O reducciones Resistencias Mejor dicho Todo esto Puede ser que No se conviene Cuesta un poco Pero al final Al final Ya cuando tengamos La armadura perfecta En teoría Una de las partes Bastante buenas Es esa reducción De transferencia Y la reducción Y la reducción de costos También Esas dos cosas Nos ayudarían Un montón Teniéndolas Tanto en armaduras Como en cristales En caso de que lo tengamos En muchas partes De la armadura Los cristales No son necesarios Pero si no lo tenemos Los cristales Son bastante útiles Hay personajes A los que no se les presenta Este problema De la furia negra O de la voluntad negra Entonces No necesitan Este tipo de cristales O este tipo de Líneas En lo que es el equipamiento Pero para los que Lo necesitamos Es muy vital Tener eso Y ya muchachos Hasta aquí Quedaría este video Creo que les expliqué Todo lo que me recordé Porque puede ser Que algo lo haya pasado Por alto Si algo se me pasó Por alto Y ustedes lo saben Por favor lo dejan En los comentarios Así nos ayudan a todos Recuerden Seguirme en Twitch Para ver mis directos Que es prácticamente Todos los días El enlace siempre En el primer comentario En la descripción Vayan y me preguntan Lo que quieran En caso de que me quieran preguntar Aunque esté jugando Otro juego También Recordarles que Si no se han suscrito Suscríbanse Regalame un like En caso de que este video Y nos vemos En el siguiente video O directo Bye bye